Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida para que apliques la gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su red de radio y televisión. Seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, la guía laboral, libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial, gerencia para todos que también están en las salas de espera. Miren, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Frecuentemente tomamos decisiones o tenemos pautas de conducta que no responden a una lógica o razonamiento. Muchas veces son momentos emocionalmente descontrolados, automáticos, que nos conducen a actuar impulsivamente. La emoción o el impulso se apoderan de todo el cerebro y no permite a su sección racional, al neocórtex, pensar, gerenciar y escoger alternativas productivas. Después de que el momento de estallido baja o pasa, la persona tiene la sensación de no saber lo que ocurrió y sobre todo no saber el por qué se comportó de esa manera. Es posible observar en un asalto emocional un rango de intensidades o matices que van desde lo leve a lo muy fuerte. ¿Por qué nos volvemos irracionales con tanta facilidad? Para gerenciar esto, es necesario revisarnos y tomar conciencia del instante en que va a iniciarse esa explosión emocional. Esta es la clave para gerenciar las emociones personales. Este es el preciso momento para poner en marcha nuestra gerencia emocional. Es el instante para convertirnos en líderes de nosotros mismos en los ambientes empresariales, familiares, educativos o sociales y específicamente en los momentos de interacción interpersonal. Es altamente probable que se produzcan estímulos que inviten a actuar con emociones no gerenciadas con las consecuencias de generación de ambientes tensos o conflictivos. En estos casos, es la gerencia emocional personal y del equipo lo que puede modificar o transformar las reacciones para la creación de una atmósfera productiva. Debemos estar alerta para darnos cuenta del proceso emocional que está fluyendo. Gerencia para todos y entrena el manejo emocional para proyectar el liderazgo personal y colectivo para fortalecer un clima productivo de alto rendimiento en tu familia, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en la comunidad. Fortalece el liderazgo nutritivo, el clima del equipo, la calidad de las relaciones y la dinámica de la energía grupal para identificar las emociones. Facilitar su expresión para monitorear el nivel de tensión o distensión. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. Y hazlo bien.